Y seguimos con la Iglesia Católica que reafirmó con fuertes señalamientos que diversos sectores se han convertido en francotiradores de la justicia y pide a los miembros de las altas cortes no dejarse influenciar por intereses particulares. Patricia Dipresta en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Saludos, gracias y muy buenas tardes. Asegurando que sectores particulares procuran poner cizañas en el accionar de la justicia, el Obispo Auxiliar del Arquidiocesis de Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro, esta vez enfiló sus señalamientos a las autoridades judiciales para que hagan respetar las leyes y la Constitución. Todos ustedes descansan una gran responsabilidad de proteger, fortalecer nuestra nacionalidad. Estos planteamientos encontraron el respaldo de la sociedad civil en la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien dijo que son sobradas las ocasiones en que han hecho llamados para que prevalezca la soberanía. Quiera Dios que eso que le están planteando ahí los políticos, de una u otra forma, pongan su mirada y su oído en esa preocupación, que desde el punto de vista de cómo él lo está planteando es totalmente válido. O sea, hemos visto cómo se ha venido manejando, por ejemplo, el tema migratorio, que hemos sido sumamente deficientes. Hemos visto cómo un diario de circulación nacional hoy denunció que no hay un solo coyote sometido a la justicia y que generalmente ellos actúan con el apoyo del poder político. Entonces, evidentemente, hay una preocupación en torno al tema de la soberanía. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia consideró que, aunque siempre existirán quienes se quejen del sistema, el organismo realiza el mayor esfuerzo para accionar de forma justa. Pero ante la queja lo más importante es que desde el seno de la justicia y desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se está trabajando por mejorar la justicia para satisfacer eso que ya el señor, el monseñor que ofició la misa, hacía alusión. Este llamado se suma a los duros señalamientos que ha realizado la Iglesia Católica, recientemente en su tradicional carta episcopal, criticaba los altos niveles de criminalidad, violencia, corrupción y falta de valores que imperan en la sociedad dominicana. Son las informaciones que tengo de momento de esta manera. Retorno contigo al estudio.